Hola que tal amigos, les habla Freddy Gutiérrez, el mismo de Postal Turística mismo también de En Cabina Caliente ya no solamente puedes oír la frecuencia modulada sino que también puedes destacarte en nuestro programa de T52 si como no, acá se siente en mi corazón la música hoy vamos a tener llanerísimo vamos a tener artistas destacados como Jorge Guerrero vamos a tener Vitico Castillo, vamos a tener Reinaldo Armo vamos a tener a Teo Galinde, vamos a tener a Armando Martínez y vamos a tener a Reina Lucera así que bueno, sin más preámbulo vamos a ver si a ustedes les gusta este tenista y es en vivo de Jorge Guerrero y dice Tarotarito así que llévate la DJ El puñal de tu partida me está haciendo mucho daño me duele mucho la herida a diario me da un regaño me friega la vida Tarotarito del caño el puñal de su partida me está haciendo mucho daño me duele mucho la herida a diario me da un regaño y tú me friegas la vida Tarotarito del caño es que tu canto afligio al pasar por el caraño Tarotarito me recuerda el amor mío que me ha dejado vacío como toro sin rebaño solitario es perrujido y atropellado por los daños así no vuelva al espero porque a todos lados me ha daño a Tarotarito como no soy embustero muy ingrato compañero y a un amigo no lo engaño por eso te soy sincero de que la extraño, la extraño ser la extraño y así no junto a laλι y así no hay de que tú bab crank y así no tienen puedes embustarme y así no pueden ¡Gracias! El paso donde me va, maño, extraña su compañía Mi caballo castaño tiene una melancolía Que se ha puesto del tamaño de la gran tristeza mía El paso donde me va, maño, extraña su compañía Y mi caballo castaño tiene una melancolía Que se ha puesto del tamaño de la gran tristeza mía Que tarde sobre el palenque mirando la alegranía Ay, caro, caro, la veo exacta en mi mente Una lágrima inclemente provista de alegría Cuando tocando indolente me ponen en agonía Pajarito, dale amparo O mi alma triste y bendiga Ando a buscarla por el porca pa' no paro Y darle un ventaje claro que yo tengo todavía La esperanza para los paros de que regrese algún día Bueno y seguimos en vivo y en directo Transmitiendo para todos y cada uno de ustedes de la señal T52 Escuchamos allí a Jorge Guerrero Justamente este hombre nació el 14 de febrero de 1965 Es un cantante que se hizo inclusive allá en Azugate Estuvo cantando desde muchacho Hoy día es abogado Así que pues para que ustedes tengan un conocimiento De nuestro cantante y artista de allá De donde es este hombre Allá de Trinidad Urichuna, de Orsa Así que vamos a tener otro tema Y nos dice Reinaldo Arma El caballo de oro Así que es importante que también destaquen a este Figura de la música venezolana y resia Llévate la DJ Ayer me dio un pulano ¿Cuánto cuesta su caballo con toditos los aperos? Le dije inmediatamente Discúlpeme caballero Mi caballo no está en venta Alárguese de estos linderos Insistió aquel individuo Yo estoy dispuesto a comprárselo No se pare por dinero Le respondí más enfático Mujer, caballo y sombrero Para mí no tienen precio Cuando hay cariño sincero Cuando uno tiene orgullo Se aprieta tanto a lo suyo Que no es fácil convencerlo A vender un sentimiento Puro, limpio y verdadero Ni la suma más cuantiosa Ni el más poderoso imperio Podrán comprar ilusiones Pero nunca un amor serio Mi caballo es un tesoro Que usted ni con todo el oro Que hay en el mundo entero Podrá sacar de mi atajo Misay, no pasitrotero Déjelo quieto, carajo Pastando en sus comederos Que se muera de lo anciano Pero nunca, 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 nunca De sillonero Que se muera de lo anciano La vida es un libro abierto Donde se aprende de todo lo malo Y de lo bueno El tribunal donde un día Todos compareceremos Igual que a mi vida Igual que a mi vida Las respeto y las venero Mi cobija Carajo Pastando en sus comederos Que se muera de lo anciano Pero nunca, 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 nunca De sillonero Cantante de música de la talla Como Reinaldo Armas Con más de 460 canciones Destacadas por esta figura De verdad nos hace sentir Elogiado de allá de Huarico Así que Pues me siento orgulloso De haber sido animador De este cantautor Reinaldo Armas El indio También tiene varias significaciones Pero bueno Vamos a ver si le escuchamos Ahora a Vitico Castillo Y él tiene un tema Que lleva por nombre Para qué Voy a mentir Para qué voy a mentir Y Así que Yo se lo dejo a usted Llanerísimo T52 En cabina caliente Llévate la DJ Para qué voy a mentir Si lo sabe todo el mundo Que te quise Que te quiero Y siempre te voy a querer Para qué voy a mentir Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti mujer Para qué voy a mentir Si lo sabe todo el mundo Que te quise Que te quiero Y siempre te voy a querer Para qué voy a mentir Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida Por amarte a ti mujer Mi vida es beber Embriagarme casi a diario Cuando miro el calendario Mis ojos buscan el día Mala ya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Mala ya sea Se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Mala ya sea Mala ya sea Para qué voy a mentir Si todo el mundo lo sabe Que yo no soy ni la sombra Del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre Si mi vida es un desastre Que mis obras tú dejaste Este cariño para mí ¿Para qué voy a mentir? Si todo el mundo lo sabe Que yo no soy ni la sombra Del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre De mis obras tú dejaste Este cariño para mí Mi vida es así Tirarme en la campechana A contemplar la mañana Y el camino haya perdido Mala ya sea Esa mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer Aquello más he querido Mala ya sea Esta mujer no la olvido Por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer Aquello más he querido Bien y escuchamos allí a Armando Martínez El pito del folclor Una figura que ha trascendido en muchas partes Pero quisiera Dar unos mensajes por aquí Dice Maravilloso Con Freddy Moncada Soy un amigo de Marco Antonio Marco Antonio salí cuando Se sacó el programa atrás Bueno me alegro que esta gente Este mandando mensajitos Y así sucesivamente Por aquí hay otro que dice Uf Buena melodía Para saludarme Ay Ay pues Soy de la Rotaria Eduard Jaimes Saludo cordial A ti Eduard Por aquí tengo otro que dice Buenas tardes Muy buena canción De A ver Pero no me dijo el nombre La persona Vamos a ver Quien hay por aquí más Tenemos Maravillosa Con Freddy Moncada Soy un amigo de Marco Antonio También Saludos cordial Siguen Siguen llegando los mensajes A ver Un programa muy En sintonía Carlos Prato Desde Palmira Huásimo Saludo cordial A toda la gente de Huásimo Allá de Palmira Es un municipio Dormitorio ¿No? Por cierto Por favor Para pedir un saludo Para la señora Gladys Y el señor Néstor En el Páramo El Duende Un saludo cordial A toda la gente Que está en Páramo El Duende Ajá Y seguimos por aquí Hay muchos Muchos saludos aquí En todo caso Para poder nosotros Darles ese saludo Recuerden El El más 34 647 968 455 Donde nosotros Gustosamente Le vamos a estar Atendiendo Quiero dejarles Con un tema De la reina De la música Venezolana Reina Lucero Yo tengo una experiencia Cuando fui animador De esos artistas Sobre todo de Reina Lucero En un hotel Denominado El Recreo Que se hizo la publicidad Del Fiat Uno En aquel entonces Y me acuerdo que Reina Lucero Cantó dos canciones Y se puso a llover Y en ese entonces Ella es de Maracay Tiene unas sillas muy bellas Es de Maracay Y resulta que cuando se puso a llover Ya querían irse Todo el mundo Y los que estaban allí Le lanzaban las látanas Y que tenían que cantar Porque ellos habían pagado A su entrada Entonces Reinita Reina Lucero No quiere nada No quiere nada Con 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 la victoria El suspiro Y el gabancito Se lo voy a dejar Para que lo disfruten Ustedes Es un poquito Corto Pero sabroso Así que Llévate la DJ En la tarde silenciosa Cuando yo te conocí Tú pasabas por allí Tú pasabas por allí Tú pasabas por allí Tú pasabas por allí Y había clave de cirrosa Por ese suspiro Por ese suspiro Que me regalaste Por ese suspiro Porque tú me enamoraste Por ese suspiro Que me regalaste Por ese suspiro Y seguimos aquí En cabina caliente Transmitiendo para todos ustedes A través de T52 El canal Que se siente Aquí en mi corazón De su amigo De siempre Freddy Gutiérrez Así que ya lo saben De lunes a viernes Es Lo que se llama Hoy Llanerísimo Hoy tenemos La canta criolla Y tenemos un tema Que realmente Me emociona mucho De Teo Galíndez Está el gallo La voy a decirle El gallo Zambó Es un gallo Como quien dice Muy Muy prepotente Pero después Canta dos temas Que ella Que él habla De sus dos mujeres Tremenda letra De nuestra figura Él nació Aproximadamente Para que usted Tenga una idea El 12 de octubre De 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 1952 Otra figura De artista De la canta Criolla Y por qué no Darle el aplauso Para él En este momento Vamos a escuchar Y ya En la próxima parte Nos despedimos Del programa Así que Llévate la DJ Yo tengo un gallo En mi casa Que me regaló Mi tío Es un zambó Con la blanca Con el pico Relegrío Es bien fino Por la escuela No ha peleado No ha perdido Y es quien siempre Me acompaña Por pueblos Y caseríos Yo tengo un gallo En mi casa Que me regaló Mi tío Es un zambó Con la blanca Con el pico Relegrío Es bien fino Por la escuela Una pelea No ha perdido Y es quien siempre Me acompaña Por pueblos Y caseríos Ayer vino Juan a comprar El gallo mío Como yo no estaba En casa Por poco Se lo han vendido No lo quiere Pa' jugarlo Si no Pa' hacer un hervío Porque dice Que mi gallo Le tiene el patio Pujío Todas las pollitas Lo quieren para amarillo Porque mi gallo Al cantar Lo hace con gran colorillo De maduro Gaita Antes que haya amanecido Despertando al vecindario Se le escucha su cantillo Y en Venezuela Es conocido Por tantos triunfos Que la ha obtenido Unos dicen Que es la La paz Y dejamos el Mejor canto Para un artista Muy destacado Armando Martínez Que fue una figura Muy Que ha sido Uno de los más destacados Y más costosos Este hombre Nace En lo que es En diciembre El 31 En 1957 Y allá en Valle de la Pascua En En Huarico Es el pinto Del folclor También se le llama El cantautor De la Lo que es Mejor dicho Vamos a decirle Como el canta claro De Venezuela Y él tiene un tema Que ha destacado mucho Mujer Déjate querer Así que Déjate querer Mujer Mujer Déjate querer Llévate la DJ Dice así Para ustedes muchachas De parte de nosotros Los hombres Mujer 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 Déjate querer Mujer Bonito No entiendo Alán de San Juan de la Barra Mujer Déjate querer Mujer Mujer No entiendo Por qué motivo Por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate querer Déjate querer Mujer Dejate querer Como quererte yo quiero A mi manera Mujer Y que viva la mujer Guariqueña ¡Castigado! 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 Mujer 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 Como yo te estoy amando Es tiempo de comenzar De comenzar Sin iras y sin resabios Sabes que hasta doy la vida Como un beso que pusiera Mujer Déjate amar Déjate amar Como aman los colladoras Tanto buen y fiel caballo Como aman los aguateros Los blancos Lirios De mayo Como aman la medianoche El primer cancio del gallo Déjate abrazar Tururum Piririn Piririn Como las entrenaderas Que abrazan los alameados Como la arena en la playa Se abrazan a los cigarros Como se deja la mal Para abrazar Que el pataparo Déjate querer Cuidate en mi amor Si no te Tururum Tururum Víctor Ramón Castillo Flores Muy conocido Este señor ha viajado Por más de 32 países Ha estado en España En Ecuador En Perú Y le ha dado mucho en la talla A nuestro folclor El folclor venezolano Ha estado disfrutando Y llevando la bandera en alto De nuestro país Venezuela Así que Me siento también orgulloso De ser venezolano Y que Víctor Castillo Este dando por lo alto Pero nosotros vamos a unos mensajes Y ya regresamos Y ya regresamos Quillo Que hay mucho Quillo Protéjase con Cerrajería El Mago Somos fabricantes De puertas Sin pruebas De seguridad Llama a los teléfonos Que aparecen en pantalla Y con mucho gusto Yo te atenderé No dejes que su puerta Se deterioren En Cerrajería El Mago Se la porramos Se la pintamos Y se la dejamos Como nueva Farmacia Mérida Tiene para usted Todo lo que necesiten Medicamentos Al mejor precio De la frontera Tenemos más de 25 años Al servicio de la salud Le brindamos La mejor atención Y buen servicio Con medicamentos De altos estándares De calidad En patentes Y genéricos No Te esperamos En la parada Cúcuta Antigua carretera Vieja Consultanos por WhatsApp Al Más 57 300 702 31 55 En Farmacia Mérida Pensamos en tu salud Te esperamos Quieres uniformar A tu equipo De trabajo Oxford Uniformes Somos fabricantes Realizamos Camisas Chemises Franelas Filipinas Delantales Gorros de cocina Jofias Portacuchillos Conjuntos quirúrgicos Bregas Batas Y muchas cosas más Bordamos Estampamos Y sublimamos Oxford Uniformes Todo lo que necesitas Para uniformar A tu equipo En un solo lugar Oxford Uniformes Condimentos Doña Dulce Una tradición familiar En los pequeños comerciantes Local número 4 Aliños Color Orégano Ajo Pimienta Alpaca Jengibre Romero Especies Dulces Canela Clavitos Anís estrellado en té O flor de jamaica Té negro Y té verde Condimentos Doña Dulce Esperamos En el mercado Pequeños comerciantes Local E4 Condimentos Doña Dulce Una tradición familiar Ajo